El gobierno mantiene una política recaudatoria insostenible debido a que la impulsa en plena recesión económica, asegura el economista y docente Luis Murillo. Impulsó una reforma tributaria en el peor momento posible en donde hay una recesión. Cuando fracasó y vio que estaban disminuyendo los niveles de recaudación del impuesto, por ejemplo el valor agregado, comenzó a tratar de ampliar la base en el sentido de que inicia a seguir a todas las personas que tenían pendiente algún pago de tributos a nivel nacional o a nivel municipal para tratar de cubrir su déficit. Esta política prácticamente no es sostenible porque recordemos que la economía nicaragüense tiene una recesión de más de dos años. Tiene una caída que según el Banco Central este año va a estar en 4,6%. Tiene niveles de pobreza de más del 32-33%. Tiene niveles de desempleo que según el INIDE, como desempleo abierto, está en 4,9%. Prácticamente no está estableciendo un tipo de política proactiva que reactive la actividad económica en función de la reactivación del crédito, de la reactivación de las transferencias municipales. Incluso en el último presupuesto o la propuesta de presupuesto, prácticamente solo le está dejando un 4% del presupuesto general a las municipalidades cuando la ley establece un 10%. Si las políticas recaudatorias continúan a este ritmo, la mayor parte de la población alcanzará altos niveles de pobreza, dijo el economista. De seguir así, si esta gente sigue expoliando a la familia nicaragüense, vamos a estar en niveles de pobreza extrema y la mayor parte de los nicaragüenses va a entrar en una pobreza y la economía en una depresión económica. Esta situación es insostenible. No están haciendo una política económica proactiva, sino que más bien restrictiva. Para Noticias 12, Castalia Zapata.